Yo, give me something to dance to. Prepárate, y disfruta. Puro ritmo chido, me cae que sí, eh. hormona chido. Gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu spawn in a natto, babbo 722. Zoom & repeat- ¡Suscríbete al canal! ¡Me la pelan, pendejo! Prepárate y disfruta. Puro ritmo chido, me cae que sí, ¿eh? ¿Quién más, baby? Sean ustedes bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comenzamos. Comenzamos. Evolución. Rock, rock the bass